... ...hemos tenido una primera reunión de la Junta Rectora del Consorcio... ...en este mes de mayo... ...en el que el punto fundamental ha sido la adjudicación... ...de la primera fase de las obras en el Parque San Francisco... ...una obra tan demandada por la Sociedad del Puerto de la Cruz... ...para disponer de un espacio para el desarrollo de la cultura... ...de las artes escénicas... ...un espacio que tiene muchas referencias históricas en el puerto... ...y que gracias al impulso del consorcio se va a poder rehabilitar... ...esta primera fase, cuyas obras comenzarán a final del mes de junio... ...van a permitir rehabilitar la Casa Diafragoso... ...obra que durará aproximadamente 10 meses... ...periodo en el cual vamos a concluir la redacción del proyecto... ...para la segunda fase... ...lo que es propiamente la estructura del Parque San Francisco... ...donde ya hay un acuerdo con el patrimonio histórico... ...y con el propio Ayuntamiento para definir usos y características de la rehabilitación... ...de forma que sin concluir ya esta primera actuación... ...podamos acometer ya la segunda... ...de forma que en poco tiempo... ...el Puerto de la Cruz disponga de un nuevo espacio... ...del antiguo Parque San Francisco... ...pero completamente rehabilitado... ...que pueda albergar muchas de las actividades culturales... ...que ya son muy frecuentes en el Puerto de la Cruz.